El Cinco Beat presenta la primera fiesta europea en Chincha, White's Party, fiesta blanca, luces, efectos especiales, anfitrionas, modelos VIPs, toda la música con DJ Raze de Viva FM y demasiada diversión a tu total disposición. Sábado veinticinco de febrero, diez de la noche, salón de recepciones, La Cascada, entradas desde veinticinco nuevos soles, informes y reservaciones al Facebook, el Cinco Beat, White's Party, fiesta blanca, esta fiesta no te la puedes perder.